Buenos días, nos invitan. Hoy vamos a limpiar a medida de los invernaderos que como tienen esta forma curva no podemos acceder con el plastón y con lo que esperan aquí, entonces no nos queda más remedio que hacerlo con la ZAP y bueno, ya aprovechamos y hacemos un poco de corte y no olvidamos nunca lo que es esta herramienta que tanto hemos usado. Entonces nada, nos ponemos a ello y vamos a limpiar. Gracias por ver el video. Bueno, pues después de la limpieza, como podéis ver, los caracoles empiezan a subir. Se quieren ya ir porque ya no hay hielo donde comer. Entonces le vamos a echar el cebo, un cebo ecológico que veréis ahora y con ello pues exterminaremos esta plaga. Pues este es el cebo ecológico que tenemos que viene granulado y nada, esto se ha hecho un poco así y los caracoles, bueno, irán a ello y con ello pues intentaremos reducir la población. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo video.